¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También me gustaría comentaros que en el canal secundario tenéis guías de Super Dragon Ball Heroes que estoy subiendo y demás y la verdad es que lo estamos llamando bastante bien el canal secundario y ahora pues bueno, pues vamos a jugar un evento nuevo, el evento, bueno lo voy a ver con vosotros, se trata de Bojack, no he jugado ninguna misión, la voy a jugar ahora mismo con todos vosotros y vamos a jugar la misión de Bojack, ¿vale? Como veis las recompensas del evento creo que son medallas TP y poquita cosa y vamos a intentar meternos en una partida rápida o crear una sala y que la gente vaya entrando. Este evento no sé si estará mañana pero si está mañana lo jugaremos en directo en Twitch también, ¿vale? o lo haremos en directo en Twitch o lo haremos en directo aquí, en este canal. De momento vamos a ver si la gente nos acepta y si podemos luchar en la misión de Bojack y si va bien con el sistema online, con los servidores online. Yo creo que sí, ¿no? Vale, I'm ready. Hello. I'm ready, ¿eh? Entra Nico, entra Lorenzo, entra Sinistar. Madre mía, la gente entra fuerte, voy a tener que jugar en el online porque la gente entra bastante fuerte. Ariadna's Dragon Ball Z. Vale, hace mucho tiempo que no hago un vídeo de un evento así de tocho, así que bueno, vamos a ver que nos salga bien en el evento y por suerte que no tengamos nada, que no hayan problemas en el evento básicamente. Bien, 12 segundos para que empiece. Me voy a concentrar. Tenemos que ir a por todas con Bojack, ¿vale? Con Bojack a por todas. Empieza ya el evento. Bien, seleccionamos nuestro personaje porque tenemos varios en el plantel. Estos los tendría que subir en directo o algo en Twitch. Me gustaría subirlos. Tenemos a Gogeta, pero vamos a ir con nuestro personaje, ¿vale? Tenemos varias skins, creo. Vale, tenemos varias skins. Esta me gusta bastante, ¿eh? No, pero vamos a coger la skin de nuestro personaje y vamos a intentar hacer la ráfaga esta chunga. Voy a intentar en este vídeo que el evento se complete, ¿vale? Para ello necesito que le deis un buen like al vídeo y os suscribáis. Voy a intentar que se complete el evento. No obstante, es algo un poco complicado. Quiero decir que no es tan fácil, ¿vale? Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar y yo creo que puede salir... Creo que puede salir bien, ¿vale? Cargando... Ay, Dios, qué nervioso estoy. Qué nervioso estoy. I'm so... I'm so nervous. Vale, el guerrero galáctico despiadado. Este no lo he hecho, ¿eh? Este evento de Bojack. No lo he hecho. Es la primera... La primera vez que voy a hacer el evento. ¿Vale? Tentraemos el ki. Pongo para arriba. Tenemos cinco minutos. Tenemos cinco minutos, ¿eh? Vale. Perfecto. Vamos a meditar. Vamos a intentar también... Vamos a intentar también... Le queda muy poca vida, ¿eh? No sé si... Nunca me he cargado... A un enemigo... ¡Ay, que me controla! ¡Ay, que me controla! ¡Gente! ¡Gente, ayudadme! Buena, 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 buena. Vale. ¿Nos lo hemos cargado, el Bojack? No, no nos lo hemos cargado. Vale. Estoy a por mate. ¿Qué ha pasado? ¡Lol! ¡Nos lo hemos cargado! Si te lo cargas... Pero sí he quitado vida. No sabía que si te lo cargabas se terminaba la misión. La misión experta más corta del mundo. La misión experta más corta del mundo he hecho. No me fastidiéis... No digáis que no, que no he hecho la misión más corta del mundo. Vale, vamos a volver a intentarlo porque este vídeo se va a quedar muy corto. Quiero hacer el evento bien, en condiciones. Me gustaría hacer el evento en condiciones, no el evento a medias habiendo matado a Bojack. Increíble. No lo sabía esto, ¿eh? Ahora supongo que sube de nivel. Vale, ahora tiene más vida. Pero no tiene gracia, sí. No tiene gracia. Está bastante guay, pero nunca había visto qué es lo que pasaba cuando derrotabas a Bojack en plena misión y le agotabas la vida. Nunca le he llegado a agotar la vida. Tiene la barra de vida muy larga, por tanto, es imposible que la vida se le acabe, ¿no? SHDF, Buy Alpha... Vale, vamos a ver si entra la gente. Vamos a saludar, vamos a poner hola. Vale, yo ya estoy preparado, ¿eh? Ant-Man 47-600. Yo estoy preparado, ¿eh? Podéis darle caña, gente. Podéis darle caña. El poder de Ginew. Ginew Force. Venga, va. Que go. Por cierto, chicos, deciros que vamos a estar en directo, ¿eh? En Twitch, lo tenéis en la descripción. En Star Wars Battlefront 2. Está en Origins por 4 euros. 4 dólares. La verdad es que está bastante bien ese videojuego y... Y está bastante bien. Gracias. A ver si nos deja entrar en la misión. Espera un momento. Iniciando misión. Iniciando misión. Venga, va. Vamos para allá. No puedo... No puedo mutear a la gente. Se ha ido uno, ¿eh? Bueno, creo que no nos va a molestar en lo que viene siendo el gameplay. Vale, Mojak. Te voy a intentar pegar una paliza. Vamos a intentar aguantar los 5 minutos, ¿vale? Va a ser algo complicado. Pero vamos a intentar aguantar los 5 minutos. Porque creo que puede estar bastante bien. Puede ser bastante épico. Y podemos aguantar ahí fuerte. Y con consistencia. Vamos a intentar aguantar. Esperando entrada de otros jugadores. Madre mía. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Madre mía. Realmente brutal. Vamos, hombre. Vale, vamos a la misión, ¿eh? Vamos a la misión. Me encanta hacer esos eventos. Si mañana está, creo que lo vamos a hacer en directo. En el canal. Así que mañana, en este canal, os espero a todos. Activad la campanita para que hagamos el evento de Mojak. Y juguemos con suscriptores. Creo que lo voy a hacer aquí. Y quiero que entre un montón de gente a jugar este evento. A reventarlo. A petarlo. Y a que estemos todos. A que estemos todos. Así que apuntároslo. Hora española. Por la tarde, aproximadamente. Estaremos en el evento de Mojak. O si no, por la tarde-noche. Ya lo miraremos. Bien, vamos a cargar el ki. Vale. Guay. Vale. He desasado. Fuera. He desasado. Ya controlado. Perfecto. Perfecto. Tiro rompe límites. Tiro rompe límites. Te meto, eh. Te metido. No me... No me vuelvas a... Vamos, gente. Guay. Vale, vale, vale. Está controlado. Está controlado. Está controlado, eh. Tranquilos. Tranquilos, chicos. Está controladísimo. Está controladísimo. Tranquilos que está controladísimo. Bueno, no se está controlado, pobre. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe? Fuera. Liberados todos. La resistencia rota. Se lo come. Se lo come también. Otra vez el control, tío. ¿Me está controlando todo el rato? ¿Me está controlando todo el rato este tío? Buena. Vamos arriba. Vale. No tenemos pociones, ni... ¡No! Se ha muerto casi todo. Voy a liberarlos. Se han muerto casi todos, gente. Vale. Vamos ahí. Perfecto. Luchillas otra vez. Vale. Será cosa un poco chunga, eh. Pero se lo come. Será cosa un poco chunga, pero se lo come. Le he dado. Vale, le hemos dado. Tenemos tres minutos para aguantar. Tenemos tres minutos. Yo creo que tres minutos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos, qué sabor. Buena. Buena. Buenísima. 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 Vamos a intentar liberar al Atman. ¿A qué le doy? Uy. Vamos a darle a Bojack. Presion Blue. Ah, no me deja utilizar ese Presion Blue. Vale. Más o nada, vamos a intentar recargar la resistencia. La resistencia es importante. La resistencia es bastante importante. Meditación. Vamos a meditar. Medítame, medítame. Vale. Fuera. Me damos. Fuera. Bueno, hemos dado. Me ha roto con las cuchillas. Me ha roto con las cuchillas. Faltan de dos minutos, eh. Alfa. Estás solo, eh. Estás solo, Alfa. No lo veo, Alfa. No lo veo. No lo veo. Y hemos perdido la segunda parte de la misión. Pero bueno, la primera la hemos conseguido. Nada chicos, gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, hemos quedado primero en el ranking de daño. Si os ha gustado, podéis darle un buen like. Y os recuerdo que vamos a estar en directo ahora mismo, mientras estéis viendo este vídeo. Lo tenéis en la descripción, mi canal de Twitch, jugando al Battlefront 2. Espero que nos ayudéis a completar la historia. O mirad a ver qué es lo que hacemos en el Battlefront. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Recordad, mañana directo aquí en el canal de Bojack, si el evento está disponible. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.